Música Cuando vamos a fijarnos en general, vamos y metemos lo que va, ya sabemos que va, ya sabemos que va plumas, negro, cabeza madler, y bueno, le damos a eso en general, pero bueno, también se puede fijar con secas, así que arrancamos por esto entonces, yo por acá tengo, este es un B10S, es un celofino, andan muy bien, ya lo conocen todos, bien, fina obvio, no soy amacazo, bueno empezamos de cero, vamos marcando así, tienen algo como un bajo ala y después hago el ala, pasamos rápido, así. Estas son unas flachecas que tienen, no llegan ni siquiera a dos milímetros de pesado, así que cortamos el fondo, tratemos de hacer un corte de una, un corte prolijo, no, y no andar mordisqueando, me refiero a no ir, sino darle de una, para que no quede, para que quede más prolijo, miren, voy a usar esto, este accesorio, que bueno, ya lo conocen, es el de las moscas tubo, estas son unas tiritas de foam de 3 milímetros, de 3 milímetros, que bueno, las corte de, tiene más o menos un centímetro de ancho. lo vamos a hacer así, lo echamos ala, y ahora le doy con el de matarlo. Esto es más o menos como si ya tienen muchas moscas de trucha, ustedes ya deben conocer esta técnica. Ahí fíjense que hermano lo que hace es cruzar el hilo por arriba, como por el lomo, porque eso puede quedar zapado, si, por algún tipo de ala que vaya por arriba, entonces la vista para abajo quedan vueltas separadas, pero de arriba va a estar cubrido cruzado, vean que se va a ver. Exactamente, y ahí vuelvo, ahora vuelvo, así y me queda como una cruz. Bueno, no importa, son las cámaras. Bueno, por la duda les voy a meter un poco de pega-pega acá arriba, solo voy a meter un cortecito a esta parte del nodo, ahora que no se empieza a desacomodar, no se acosar. Acá la colita lo que hago es un cortecito, así. Esta tijera yo no corto nada. Esa noticia es grande. Bueno, ponemos acá, una sola vamos a hacer, bien potente o dos más o menos. Una sola o dos más o menos. No sé. No sé. Uno a matar o morir. La tercera pregunta me recontraperdí, qué sé yo. Primero a matar o morir. Lo estoy haciendo, le estoy poniendo hilo a la pata del anzuelo como para que se pegue bien el fondo y que no se muere. Una a matar o morir o dos más o menos. Dos más o menos. Dos más o menos. ¡No! Dos más o menos. Vamos a ver que tiene veintiupico de años. Voy a pinchar acá. Por ahí se un poquito zapa, no, 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 está bien, está bien. vamos a cortar este, lo corto justo ahí un poquito antes del ojo del anzuelo y le hago así dos más fuertecitos para que quede más de lindo, nada, en realidad para darle esa forma a la cabecita, la forma del saltamontes. Un poquito de pega-pega, unas vueltas de hilo de matambre otra vez, y ahora esto, vamos a hacerlo así, lo vamos a doblar, y si creo que está bien, más o menos, esto lo voy ajustando al momento, siempre, tipo re improvisable. Y ahora le volvemos a hacer unas cortecitas así para que se adapte mejor, ¿no? Ya van a ver. Y es más, ahora le voy a poner otra vez, mira acá arriba. Ahora lo enrollamos todo así, ¿ven? Lo ponemos ahí, le damos, le mata al dedo. Ahí está, perfecto, hermoso. Ahora lo vamos para el medio, para el medio de este segmento que nos quedó acá, por eso. Bueno, más o menos el medio, ¿no? Yo trato de, con cada vuelta de hilo, poner algo, si hay que ponerlo, ¿no? O no dar vueltas de hilo al cuete, ¿no? Eso, para no ser un... creo que es muy ancho el patán, vamos a ver unas bojitas. Para esto busco yo unas que están muy buenas, que son las silly legs. Si no me lloro, lo llaman silly legs. Es en general lo que se usa, la goma que se usa para las nifas también, la goma que, creo que hunde esta, este tipo de bojitas. No flota, a diferencia de las rabas, para el gomito. Uso cuatro gomitas. Vamos ahí, y después acá. Bueno, me giro para atrás, y me voy otra vez haciendo lo mismo que hacía con el abdomen extendido. Me vengo para acá atrás, y ahí sujeto otra vez las gomitas. Y ahora me vengo un poco para adelante. Esto lo vamos a anudar. Para hacerle las patas. Las patas de la naruja, hasta. Lo llevamos en dos formas. Tenemos que tratar de que nos queden los dos nudos, de ambas patas, ¿no? Asimétricos, ¿no? Esto lo pueden hacerle, obviamente, a menor escala, para trucha, para lo que quieran. Saben que... Que va. Ahí cortamos, vamos a usar dos de estas, para las antenas. Vamos a hacerle arriba. Vamos a hacerle arriba. Ahí vamos, a ver cómo este... Este es lo más como un bajo ala. Con él. Ahí está, vamos. Y vola. Ahora sí puede volar. Ahora sí puede volar. Vamos. Ahora ya lo damos. Ya casi la tenemos. Corta ese sobrante de ahí. Esto lo hago con una goma ahí más finita. No tiene ni dos milímetros. Esta es la de librería. La venta en como dos milímetros, pero no tiene ni ese pelado. La venta en como dos milímetros, pero no tiene ni ese pelado. Todo. ¿Ves lo que se hace rápido? Sí. Vos la ves y podés... Una burbés. Una burbés tocar. Sí. Lo que yo me olvidé son las mostacillas que uso para los ojos. Pero bueno, le vamos a poner acá otra cosa. Creo que no sé, son las vínces. No sé, pero te lo vas a hacer ahí por otro lugar. No lo vamos bien. Ahora le puso un pedazo... Me va a salir caro. Le estoy usando flor a carbón para todo. Acá para esta. ... ... Bravo. Gracias, chicos. ¡Vamos! Vamos, vamos. Pone cara de bueno. Si no tengo cara de bueno, natural. ¿La del pegamento o lo más? No, no lo tenía. Ahí lo sé. Gracias por ver el video.